Bueno, pues creo que la primera parte ha sido una primera parte muy seria, donde no hemos cometido prácticamente ningún error. Es verdad que ellas estaban desplegadas esperando pillarnos poco a la contra. Hemos tenido el gol bastante pronto y hemos sabido, sobre todo, controlar esa primera parte y al empezar la segunda, pues yo creo que el error nos ha condenado, ellas han venido arriba, que no les quedaba otra que ganar para mantenerse. Y nada, luego ya hemos sido un poquito incapaces de superar esa presión y tener ocasiones.